Y ya estamos de vuelta con la otra cuarta canción musical y con cariño barato a Chile Los Cristales de Turr ¡Eso! 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 Mientras yo cantaba y la gente bailaba Estaba una muchacha de todos apartada La rique sollozaba, sus lágrimas secaban Su rostro reflejaba, que traía a partir del alma Al terminar la canción, a su lado me acerqué Te dije ¿Quién te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú, 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 te agacho la cabeza Y me dijo eres tú, 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 que no te das cuenta Que con tus canciones robas corazones y después te alejas Que con tus canciones robas corazones y después te alejas Y ahí estaba aquella muchacha, solo triste y muy apartada de la gente Su rostro me decía que estaba completamente destrozada Me sentí para preguntarle qué es lo que tanto daño le causaba Entonces me dio a los ojos y me dijo eres tú Y al terminar la canción, a su lado me acerqué Te dije ¿Quién te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú, 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 que no te das cuenta Que con tus canciones robas corazones y después te alejas Que con tus canciones robas corazones y después te alejas Que con tus canciones robas corazones y después te alejas ¡Voye ese teclado rellito! ¡Esa correcto marino! ¡Esa es hola horita! ¡Es eso! ¡Los pistales de sur! ¡Selogamos a toda nuestra gente linda con marino! Gracias por ver el video.